Un, dos Un, dos Te estaría cuidando Me desganzaría Les grites siempre Pero siempre, siempre Que un descanso A la ciudad 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 Me desganaría contigo No me importa el que fumar Ni con un bombo Pero con tu amor Me das Te estaría tampoco A la ciudad No me voy a cantar Estaría contigo No me importa el que te va Mi nombre conmigo Pero junto a ti Todo mi amor Estaría en mi palo Pero estaría cuidando Mi boca Y no voy a faltar No me importa el que te va 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 Pero no siempre Siente Que viste Mi vida a ansiedad, a ansiedad, a ansiedad, a sensación. Toda la vida, estaría contigo y no me importa qué forma, la vida, estaría contigo y no me importa qué forma,